suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona dura crítica de de cerbi a su fati pues viene el palo de cerbi a su fati no es suficiente el técnico italiano del brighton considera que el rendimiento del canterano del barça no está a la altura de las expectativas ahora entiendo cuando lucho dijo del mundial de catar hay un jugador que me ha decepcionado pues claramente se refería a su fati al parecer el bajón del canterano no es solamente por causa de las lesiones todo indica que no se esfuerza lo suficiente en los entrenamientos como sabemos el barça lo va a dejar otro año más cedido el club inglés seguimos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos el futuro de xavi sigue acaparando muchas portadas vamos a escuchar lo más destacado de la última rueda de prensa de la garense que sigue dando mucho que hablar vamos a por ello la expulsión ha que la equipa ha jugat força bé amb circulació alta hem atacat espais molt bé penso que 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 hem fallat més gols de lo normal crec que és un gran resum de la de molts partits de la temporada no aquesta falta d'efectivitat que ens fa patir més del compte però bé l'equip bé l'equip es troba bé amb ambició amb ganes penso que hem merescut la victòria de totes totes no i més que danse amb 10 o ells no tot i així hi ha 11 contra 11 l'equip m'ha agradat crec que hem competit bé i bé les palmas no li ha quedat més remei que defensar-se i al final doncs aquest aquesta falta del 2-0 ens ha fet patir doncs de més hola xavi aquí en Marta Ramon en directe al barça jugar racó focalitzant-nos en la figura de Rafinha no sé si ho entès el perquè del gol anulat i després sobre l'aportació futbolística de Rafinha interpretant el seu rol en com a interior no en aquest quadrat que us sembla l'evolució que està fent el Brasil bé jo crec que Rafa és tan dinàmic que pot participar les quatre cinc posicions que tenim de davant no penso que ataca és potser el millor futbolista de l'equip que ataca que ataca els espais no de fet el gol ve d'aquí no un bon timing un pas extraordinari de Joao i bé ens marca la diferència una altra vegada no és intens en la pressió rere pèrdua és intens en la pressió alta ens dona moltes coses és veritat que potser a vegades va més accelerat del compte però però aquesta acceleració ens dona moltíssim no i ens està ens està portant molt penso que que fa un gran partit i entén molt bé el que el que requereix aquella posició a l'interior. Adrià. Buona nit. Bona nit. Adrià al Betx en directo per Alcarusol de la serie i Moguts de Ser Catalunya. En la previa del partit ha parlat Rafa Juste i ha dit que li agradaria que siguieras i et que va a intentar convencert per a que cambes de decisió. Tu ja has insistit mil o quarterbackes que de moment no ha cambiat res, però com ell ha parlat d'intentar convencert't et pregunto si hi ha alguna opció per a que puguin convencert't? Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint Germain Nada más, ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada Rafa es un amigo, lo quiero mucho Y nada más, nada más Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador Está claro Buenas noches, mister, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero Precisamente hablamos de ese escenario Dormís a cinco puntos del Real Madrid La dinámica es muy positiva Las sensaciones de que vais a competir hasta el final ¿Eres optimista de que le podiste pasar una gran presión al Real Madrid? Bueno, ojalá, ojalá, sí Nosotros hemos hecho los deberes hoy, ganando los tres puntos Que eran vitales para seguir en la lucha Ahora, bueno, vamos a ver cómo se da la jornada mañana Esperar La pena que no dependemos de nosotros Que hemos fallado ya demasiado esta temporada en la liga Y bueno, ojalá nos dé para competir Hay un partido en el Bernabéu en dos jornadas Jornadas y ojalá, ojalá podamos reducir en estas dos jornadas puntos Pero no depende de nosotros, ¿no? Por lo menos hacer los deberes y lucharas Ya van cinco partidos de liga consecutivos sin encajar Y los dos últimos sin Christensen en esa posición En la que lo colocasteis para cortar un poco la sangría que llevaba el equipo anteriormente Aparte de, lo hablamos anteriormente, esta figura de Christensen Ahora, añadiendo estos dos últimos partidos ¿A qué crees que se debe el hecho de que el equipo ahora sea mucho más consistente atrás? Gracias Bueno, yo creo que estamos defendiendo muy bien Que también estamos disfrutando a la hora de defender Hoy los 20 primeros minutos antes de la expulsión de Valles Creo que la presión alta es muy buena Hemos recuperado muchos balones Estamos intensos, estamos serios, responsables Pienso que el compromiso del equipo en el trabajo defensivo Está siendo clave para estar donde estamos en este momento Vivos en Champions y todavía con la esperanza de luchar por la liga Hola Xavi, Elena Condis, a tiempo de juego de la cadena Cope Ha entrado Joao Félix desde el banquillo Y le ha dado un pase exquisito para el gol de Rafinha Ha participado en 17 goles esta temporada Con 9 goles y 8 asistencias ¿Qué le falta para ser titular y qué valoración haces del portugués en estas alturas de la temporada? Para mí no hace falta hablar de titular o no titular Para nosotros es un futbolista muy importante Lo está haciendo durante toda la temporada Ha marcado diferencias en muchos partidos Hoy lo vuelve a hacer saliendo del banquillo Con buena actitud, buena personalidad Queriendo marcar diferencias Lo consigue, trabaja para el equipo, defiende Bueno, estoy muy contento con Joao Y hoy especialmente, porque no era fácil Hoy hacer la alineación no ha sido sencillo Para mí tenía dudas en cuanto a las posiciones de arriba Y al final nos hemos decantado por la min, Robert y Rafa Pero Joao podría haber iniciado perfectamente Y bueno, ha entrado y ha marcado esa diferencia Que nos hace falta al equipo Hola mister, ¿qué tal? Buena nit Alejandro Goseura en directo para Radio Marca Me gustaría preguntarte por Jules Koundé Parece que este 2024 está renovado Llega bien arriba, defiende bien, va bien al corte ¿Qué ha cambiado en Koundé para dar esta vuelta que necesitaba Y volver a estar a su mejor nivel? Gracias Bueno, pues que es Koundé Este es el nivel que queremos de Jules No de hoy Y ahí va muchos partidos rayándole excelente Pienso que está en un muy buen momento de forma Él quiere mejorar Está muy comprometido, juegue donde juegue Estoy muy contento con Jules La verdad que es para destacar Porque siempre está Siempre juega con personalidad No le quema el balón Sin ser su mejor faceta Bueno, es un defensa Piensa en defender Que no es fácil encontrar futbolistas Que disfruten defendiendo Y él lo hace Ya seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de asegurar Que aparte de tener la oferta por parte del club Para seguir hasta el año 2026 Xavi acaba de recibir Otra oferta De un grande de Europa Y se trata de nada más y nada menos Que del Ajax de Ámsterdam El club holandés Desea que Xavi Sea su nuevo entrenador Para la próxima temporada La misma fuente afirma Que esto es lo más probable Que haga Xavi Si el club Le da plenos poderes Aparte de ficharle A los cracks que él desea Para la próxima campaña Xavi seguirá en el Barcelona Y no solamente cumplirá su contrato Hasta el 2025 Si no podría quedarse Por un año más Hasta el 2026 De lo contrario Xavi Aceptaría la oferta Del Ajax de Ámsterdam Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos